Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de The Witcher 3 y no lo retomamos desde donde lo dejamos, eso es la luna. Jodo que grande no? Hostia me acabo de percatar de que hay una luna y una estrella fugaz perdiz un deseo niños, bueno en realidad lo tengo que pedir yo que vosotros lo veis en diferido. La cuestión no lo retomamos desde donde lo dejamos, porque primero de todo en el anterior capítulo lo dejamos en Novigrado después de aceptar un poquito el encargo del gordo de Jigstra, que básicamente nos dijo que quiere matar a Radovid y nosotros le vamos a ayudar, porque por supuesto yo también quiero darle mucho pal pelo a Radovid. ¿Y por qué estoy aquí donde estoy? Pues básicamente porque estaba haciendo la búsqueda de tesoro de la escuela del gato, no sé si os acordaréis que desde hace siglos teníamos aquí una exclamación de misión. Bien pues, me pillaba de camino, así que digo vamos a acercarnos un poquito, luego pensaba irme a las ruinas, bueno luego iremos a estas ruinas en un momentico con viaje rápido para pillar el tesoro y luego también pensaba explorar todo esto para pillar misiones, pero como ya ha empezado esta misión que me ha parecido bastante curiosa y luego voy a ir a las ruinas, pues ya lo dejaremos por otro rato y seguiremos con la historia principal. La cuestión, ¿por qué estamos aquí? Muy sencillo, seguramente no os acordaréis de John Verdum, yo tampoco me acordaba, he hablado con él antes de empezar a grabar y resulta que es el tipo que rescatamos, la verdad es que no me acuerdo dónde, pero lo rescatamos de unos sumergidos, me acuerdo del tipo, o sea el tipo sí que me acordaba de que lo rescatamos ¿Dónde? No estoy seguro, creo que fue, creo que fue justo en esta sección de aquí o en una de estas partes de la orilla del río, estaba el tío ahí maniatado y no podía escapar de los sumergidos y ahora pues, bueno, tenemos una pequeña interacción con él, son consecuencias del juego, ¿vale? Aparte de esta consecuencia, he tenido otra que no la habéis visto porque la he hecho fuera de cámaras. No sé si recordaréis que aquí nos daban una misión de acabar con unos escollatel, creo que era algo así como la bestia de los bosques, ¿no? Y conforme avanzábamos, pues llegábamos aquí y creo que era en esta zona que había un grupo de escollatel o por aquí en alguna zona de esta parte. La cuestión es que esa misión a mí me salió mal, ¿vale? Yo quería decirle al guardia que no había escollatel, que sí que los habíamos matado, ¿no? A base de entregarle la espada. No lo hice bien y fracasé la misión y luego al salir por aquí por la puerta de gloria, me ha salido la tipa. Eh, brujo, ¿recuerdas esa elfa a la que traicionaste? Elfa muerta, básicamente. Pues eso, consecuencias de acciones pasadas. ¿De qué? John Verdon, ¿recuerdas? Me salvaste de los derrotados. ¿Era Coppolis, entonces? No, ¿por qué? Mi bolsa está llorando. Mm-hmm, con coina que pertenece a los refugiados. La venganza huele muy dulce. Pensaba que te hubieras venido por tu recompensa. Me alegro de pagar, por lo que te he salvado mi vida, no hay dos maneras sobre ello. Pero, si estás buscando una bruja, bueno, lo encontrarás. Desde el principio yo pensaba matarle, ¿vale? Pero como te lo he hecho fuera de cámaras, digo, voy a probarlo de me quedo con el dinero, a ver si luego le puedo matar. No se le puede matar luego, de hecho, tienes totalmente prohibido pegarle. Intentas pegarle y añácele a mago de pegarle, pero no lo hace. Entonces, no puedes quedarte el dinero y luego matarle. Y no puedes matarle y quedarte con el dinero. Te da dos duricos. Pero bueno, le vamos a matar. Que matar siempre es divertido, ¿verdad? Además, este es el clásico hijo de puta. Que merece la pena matar. Por cierto, tengo una arma nueva, que eso es de las cosas que os quería decir antes y me he olvidado. La he conseguido en la islita esta, donde os acabo de decir que he ido a conseguir el... El equipo de gato. Y la espada no tiene congelación per se, sino que lo que tiene, joder. Entonces no me ha costado tanto matarlos. Claro que tampoco he ido tan sin mirar. Digo que la espada en cuestión no tiene congelación per se. Le he metido un par de runas de igostia. Tiene tres ranuras, la espada es bastante decente, así que me la voy a quedar. Ahora os la voy a enseñar para que la veáis. Es bastante decente para mi gusto, ¿eh? No hay mucho que coger aquí. Vamos a echar un vistazo un momentito. Tengo también pantalones nuevos, por cierto. Nada muy allá, pero ya me he quitado los de grifo. Esta es la espada. Por cierto, tiene el dibujo del arma. Es diferente al arma en sí. No la podéis ver ahora, pero es diferente. Espera, que me la he quitado. A ver si la puedo ver ahora. ¿Dónde la equipa? Sí, ahí la tenéis. Bueno, más o menos. Ay, no, espera, que esta no es. ¡Ay! ¡Ah, mi arma! Aquí. Esta es. Las runas no vienen de serie. Son por las que le he metido. A ver, un momentito, que veáis. 45 perforante antiarmaduras. Me parece bastante decente. Y luego, además, mejora a Irden, que la estoy usando mucho últimamente. Posibilidad de desmembrar. Y experiencia adicional por humanoides. Luego le he metido dos runas de congelar y una de desequilibrar. Igual debería haberle metido tres de congelar. No son grandes runas, pero digo, esta espada me gusta bastante. La usaré mucho tiempo. Pues le vamos a sacar un poquito de partido. Y aquí, lo dicho, no hay realmente nada digno de mención. Típicos suministros que te encuentras en cualquier campamento. Y poco menos que ellos. Así que... ¡Ay! Coño, me estaba atragantando. Vamos a ir a un punto de viaje rápido. Y vamos a ir a coger en un momentico el tesoro. Vamos a ver el mapa del mundo. A ver, a ver, a ver cuál es el más cercano. Molino de Lucian. Vale, pasamos para allá. Molino de Lucian es donde luchamos contra la dama de al mediodía. No os acordaréis. La moza que mató a cuatro jóvenes. ¿O era que los cuatro jóvenes la violaron? Y luego, no sé. No me acuerdo que era la misión secundaria. Pero básicamente matamos una dama de al mediodía. Es aquí, ¿no? Sí, hostia. Está mucho más cerca de lo que había calculado. El mundo de The Witcher es enorme. Pero no es tan grande como yo tengo en mente. Siempre pienso que todas las distancias son mucho más largas de lo que en realidad son. A ver, que es que esto está a tomar por culo. Aquí es donde fuimos hace un par de capítulos. Como hace una semana que grabé todos los capítulos de esta semana pasada. No me acuerdo de en cuál fue. Pero aquí fue donde fuimos a buscar a Filipa. Aunque no la encontramos. A ver si no está muy lejos lo que tengamos que coger ahora de la escuela del gato. Esto lo cojo. Ya sabéis que no es por equipármelo. Porque el equipo de la escuela del gato no me parece nada muy allá. Lo cojo más que nada por curiosidad. ¡Oh! Es arriba. Hombre, eso me gusta. Eso me gusta porque no tenía ganas de volver a meter por aquí. Era un puto lío de mazmorra. Tanto teletransporte y tal. Pero... Ah, mira. Dice que es aquí. Y lo dicho es más que nada por tenerlo. O sea, a lo mejor en el futuro me apetece hacérmelo o algo del palo. Ah, mira. Simbólico del gato. Entonces ahora nos tenemos que meter dentro, ¿no? Digo yo. Es lo que más sentido tiene. Ahí va. Corto las piernas. Anda. Hostia. No me di cuenta de esta grieta. O sí que la vi. Pero no fui a pensar en ningún momento que las grietas fueran derruibles. No sé si esa palabra existe. Siempre buscaba muros totalmente desechos. Espada de plata felina y notas de Sigmund. Les dejo un momentito por si queréis leerlas. Básicamente cuenta las aventuras de Kiyan. Y poquito más. Y era... Ruinas del Castillo de Dravin. Ya veis que es muy fácil encontrar la mayoría de los diagramas. Salvo algunos que son especialmente complicados. Los de la armadura sí que suelen requerir un poquito más de exploración en la zona a la que estés yendo. Pero por norma general son muy, muy facilitos. ¿Por dónde estaba el viaje rápido? Arriba me parece, ¿no? Ahí está. Castillo de Dragin. No sé si he estado en ese castillo. Puede que sí, ¿no? Ya tenemos el viaje rápido. Sí que habrá estado. A ver, a ver, a ver. Ah, pues no. No, sí, sí. Sí que he estado. Es lo que quería decir. Castillo de Dragin. Vamos allá. Un momentico. Este castillo me parece que estaba desierto, ¿no? Que no había ni Cristo viviendo dentro. Me quiere sonar, vaya. Me quiere sonar. Por cierto, una pequeña actualización. Igual ya lo habéis notado, pero no estoy subiendo vídeo ningún domingo, ¿vale? Lo malo es que The Witcher lo ve muy poquita gente. Es una lástima, un puto juegazo que es. Pero The Witcher lo ve muy poquita gente y poquita gente se va a enterar. Pero voy a dejar de subir vídeos los domingos. ¿Por qué? Diréis. No nos dejes sin vídeo los domingos. El domingo es mi día más aburrido de la semana. Bien, también es el día más jodido mío para la semana, ¿vale? Vosotros, o la mayoría de vosotros, igual tenéis suerte. Y no tenéis ningún tipo de obligación. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo estoy grabando todos los capítulos de la próxima semana. Por suerte todavía tengo dos de The Witcher guardados. Y dos de Half-Life. Pero quiero tener más. Quiero acumular muchos más vídeos para llevar las semanas mucho más relajadas. Porque ahora mismo solo tengo una tarea de una de las seis asignaturas que tengo. Pero es una tarea que debería estar dedicándole ya muchísimo tiempo, ¿no? Tengo que hacer una serie de desbozos de personas moviéndose para la clase de dibujo. Y digamos que no lo estoy haciendo, ¿vale? Entonces seguramente yo hoy voy a grabar un puñadico de capítulos. Creo que voy a grabar unos cuatro capítulos de The Witcher. No veo una mierda en esta zona. Digo que grabaré un puñadico de capítulos de The Witcher. Y luego ya seguramente un puñadico de capítulos de Half-Life. O dos capítulos de Half-Life, cuatro de The Witcher, si me da tiempo más. Y luego me pondré a dibujar. Porque tengo que hacerlo para la semana que viene. Y básicamente esto lo digo porque normalmente no voy a tener casi tiempo de subir vídeo el domingo. O sea, mi situación ideal es la de tenerlo todo renderizado entre el lunes y el martes. Entonces seguramente en que acabe de grabar, aunque he dicho que me voy a dibujar, lo primero que voy a hacer es editar todos los vídeos. Y una vez que estén todos editados, ya veré qué hago seguramente dibujar. Y mañana, pues entre clase y clase y tal y cual, yo me conecto con control remoto al ordenador. Un programa que se llama Team Beware, dicho mal. Team Beware, dicho bien. Y pongo a renderizar los vídeos. Pero más que nada es eso, que en la mayoría de las ocasiones no llego a tener vídeo para el domingo. Y además, prefiero dejarme el margen de error por si acaso se dirá el caso de que un domingo se me complica. Y necesito un par de vídeos para el lunes y el martes. Así que, pues eso, en la mayoría de los casos no va a haber vídeos los domingos. He subido demasiado, ¿verdad? Sí, he subido demasiado. Y me gustaría a mí tener un poquito más de tiempo libre. Pero ya os dije, creo que en el vídeo de Patreon, que... El vídeo de Patreon que ya no existe, por cierto. Hace tiempo que cerré la campaña porque no estaba logrando cumplir lo que dije que iba a hacer. Digo, la cuestión es que en ese vídeo ya dije que este año iba a ser bastante jodido para mí en términos de tiempo disponible. Y ya se está empezando a manifestar que no voy a tener apenas tiempo. Así que por algún lado tengo que recortar. ¿Cómo coño he entrado aquí, tío? Por aquí, ¿no? Hostia, ¿y cuántas escaleras he subido yo sin darme cuenta? Ay, más importante, había un enemigo abajo. En fin, da igual. Vamos a ver un momentico las espadas. Imagino que las espadas serán totalmente normales y corrientes. Vamos a dejar ya a un lado la tristeza de decir que va a haber un día de la semana en el que no va a haber vídeo. ¡Ballesta felina! Hostia, eso es nuevo. Obviamente es nuevo, pero no me suelaba que me dieran una ballesta. A ver, ¿qué más? De acero felina, exactamente, normal y corriente. Es un poco triste, ¿no? Me lo esperaba, de todos modos. Y la espada de plata felina también. Ah, lo que pasa es que tiene... No se aperecía casi, pero lo que cambia es el pomo de la espada. No sé si os fijáis, pero tiene como dos cabecitas, la de grifo. Dos cabezas, imagino que una será cabeza y otro ala. Y esta parece que tiene un gatete. Y no tenemos... También tenemos la de oso, que parece tener algo parecido a un oso ahí. Y la viperina, que imagino que tendrá un emblema de serpiente o algo del palo. ¡Vale! Pues hecho esto, voy a mirar qué misiones tengo. Hemos hecho esto sorprendentemente rápido. Todavía llevo solo 11 minutos, así que de puta coña. El misterio de los asesinatos de los senderos. Tenemos un contratillo por ahí pendiente. Búsquedas de tesoros. ¡Oh! Diagramas de mejora de escuela de grifo. Esto me gusta. Parte 1 y parte 2. Eso me gusta, sí, sí, sí. Equipo de la escuela del lobo. Qué lástima de que todavía no podemos ir. Mejora de la escuela del lobo. Pues si todavía no he podido ni siquiera ir a la... A caer morgue, coño. Qué asco, qué rabia. De todos modos, la armadura de la escuela del lobo no me gusta mucho. Porque no me da la sensación de que sea una armadura. Así que me cuesta un poquito verla. ¡Ah, no, espera, no! No íbamos a ir a hablar ahora con Pristil. Íbamos a hacer la misión secundaria de... ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Una conspiración mortal. Eh, decía que la estuve viendo. Es como una especie de chalequito. No sé si recordaréis al señor este de... ¿Cómo se llamaba este hombre, coño? El... ¡Ay, no me sale! Esto es matar a sangre fría, ¿sabes? Porque técnicamente Gerard no sabía que él era un bandido. Podría haber sido una persona normal y corriente. Pero bueno, lo hemos matado. Decía, ya no sé qué decía. Puta. Estaba diciendo yo, coño... Hostia, llevó 129 de peso. Pues ya me pudiera vender ya. Vamos a ir al herrero este. Eh... Vamos a ir a la puerta del jerarca. Ah, no. Vamos a ir a la plaza del jerarca. Que aquí estaba el herrero que era millonario. Hay que ver qué iba a decir, coño. Se me ha ido. Se me ha ido, se me ha ido. No, ya no me acuerdo de... De qué iba a decir. Ah, por cierto. Sí, sí, ya. No, no. Ahí estaba. Me falta una chispita para volver al pensamiento. ¿Qué coño iba a decir, tío? No me acuerdo. Vamos, se me ha ido, se me ha ido. Será también algo mínimamente relevante, pero... Pero... Ah, sí. Ya está. Ya me ha vuelto el pensamiento. El otro día... Adivina cuándo fue el otro día, teniendo en cuenta que esto lo grabo durante toda la semana. Alguien me preguntó, creo que fue por Twitter, que cuánto creía que iba a durar esta serie. Show me what you want. The Witcher 3. Va a durar un huevo. Os lo digo así. Esta es una serie muy, 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 muy larga. Lo siento mucho por los que no les guste The Witcher. Sé que sois unos cuantos en el público que no están viendo esto ahora. Parece evidente. Si no, esta serie tendría más me gustas. Pero esta es una serie larga, ¿vale? No es una serie que vaya a durar... Ahí va. Que le den por culo. No creo que vuelva a utilizar los pantalones y por ahí ni los guardianos. Si no, si los veo que los necesito ya me los compraré. Ya los he vendido. Ya malamente los voy a recuperar. Decía que esta va a ser una serie muy, muy, muy larga. ¿Por qué? Pues porque es un juego de rol largo. No tiene más. Y además están las expansiones. Que aunque luego el tipo al que se lo dije me dijo... No, pero eso no lo hubieras aparte, ¿no? Digo, pues bueno. Sí, a ver. Lo subiré a esta parte... Lo subiré a parte hasta cierto punto. Tengo que dejar materiales. Eso es lo que me está pesando, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo llevo... Bueno, no llevo tanto. Llevo un montón de papelejos. Pero... Esto no pesa en teoría. Entonces, ¿por qué me pesa tanto el culo, tío? Esposas de dimerita... No sé por qué me pesa tanto el culo, la verdad. ¿Los objetos de misión pesan? Sí, pesa bastante. Bueno, pesan poquito. Pero algo pesa. Y todavía tengo el cuervo este. La calavera de cristal, ¿sabes? Que no sé ni siquiera para qué cojones tengo que utilizarla. Pensaba que se usaría al principio cuando nos encontramos con Jennifer, pero no. ¿Cuál es lo de alquimia lo que me pesa? No sé por qué tengo 81 kilos encima. Es una buena idea el pensamiento. ¿Por qué he dejado de hablar de ello? No digo que considerarlo tan importante en el fondo. ¿Qué era, tío? Lo que iba a decir. Ah, sí. La longitud del juego. Hostia puta. Fijaros lo que me da igual lo que dure este juego que se me olvida cuando estoy hablando de ello. Lo he dicho, que es un juego muy largo. No sé si lo estáis apreciando, pero yo creo que no llevamos ni siquiera el 50% del juego en 40 capítulos. Hablando en términos generales, no llevo ni siquiera el 20% o el 30% del juego, yo creo, en términos de misiones secundarias, coleccionales. O sea, fijaros la cantidad de interrogantes que me quedan por explorar. Bueno, la zona de Novigrado la tengo mayormente cubierta, pero aún me queda todo este tercio del mapa que todavía no he visitado. Y toda esta zona de aquí que no he visitado y que no sé si iremos en alguna misión secundaria. Oxenford, yo creo que le he sacado todavía muy poquito partido. O sea, fijaros todo lo que hay por aquí de nuevo. Entonces, yo os lo digo, va a ser una serie muy larga. El tipo que me preguntó, yo le dije que como mínimo... Uy, que hostia le he dado. Yo le dije que como mínimo serán 100 capítulos. Sí, creo que me quedo corto. Porque las expansiones, por lo que estuve leyendo, aportan cada una unas 20 o 30 horas de juego. Entonces, solo ya cada expansión, yo espero que me dure por lo menos 20 o 30 capítulos. Tirando abajo. Suponiendo que no haga todas las misiones secundarias, ¿sabes? Entonces... The Witcher va a ser una serie muy larga. Por eso, al principio, ya lo dije, esta va a ser una serie que voy a intentar subir día a día. Porque si no, se va a alargar muchísimo. Y no me gustaría que mi canal fuera al final solo The Witcher. Y además, sigo diciendo, no es una serie que esté teniendo mucho éxito. Lo cual, me lamento muchísimo. Pero como yo estoy disfrutando muchísimo cuando juego a este maldito juego. Pues lo subo casi todo, ¿no? Me cuesta mucho recortar cosas de este juego. Ya habéis visto con qué hemos empezado hoy. Con una búsqueda de tesoro. Y con el traidor ese hijo de puta. En fin, hablemos con Gregor. A ver qué nos cuenta. ¿Has encontrado él? ¿Quién eres? Geralt de Rivia. Dijkstra me envió. He estado esperando alguien. Vamos a ir a un camino. Buen trabajo decorando tu guarda de guarda Por orden de nuestro hermoso y hermoso rey, el buen rey ¿Qué fue su crimen? Uno a la derecha, un peller de una ciudad cerca Le dieron algún blote el malo consejo Los amigos informaron sobre él El vecino mantuvo un grudge contra el uno a la derecha Accusó él de la hermosa Solo los humanos en los ojos, no es el culo de Radovid ¿Quién crees que dejó las luces que significan que la gente se mantiene por estas ofensas? Seguro que perdiste todo el respeto por el rey ¿Por qué le sirve? ¿Qué haría que hacer? Yo nací a Redanía No me merezco Además, yo enlisté cuando Vizimir estaba en el trono Ahora, ese era un buen rey ¿Quién? ¿Quién y just? Radovid es algo demás He's got war on the brain And I don't want Redanía to look anything like that Let's talk Must know why I'm here Take it, it's about our cobbler friend Yeah, he came through here on his way out Didn't come back though Patrol went out yesterday Reported an abandoned car to ways off the road Aimed to go out there, see if it's his Couldn't get away Thanks Good enough to start with Farewell Hold on You got a pass Don't get back through without one Yeah, I got one Alright, good luck Thanks, see ya Eh, otra cosa Que me preguntasteis Cómeme los huevos para abajo del culo Me preguntasteis si Mira, coño Que por qué estaba Radovid loco Me lo preguntasteis Pero además en el capítulo 42 41 Lo sé Eh No estoy seguro No os quiero engañar No me sé la historia de Radovid de Cabo Rabo Confieso que la parte política de The Witcher Es la que menos me preocupa De la historia Me gusta más la parte de fantasía Pero creo que el hecho de que Radovid este loco Es relativamente simple Es un Era un niño Cuando Cuando Vicimir gobernaba Es el anterior rey Que fue asesinado Recordamos por Bueno, recordamos no Fue asesinado durante los libros Eh Esto es un poco spoiler, ¿vale? Lo asesinó Jennifer En un momento Creo que estaba siendo controlada mentalmente Si no me falla la memoria Por Vilgefort Y Vicimir fue asesinado por Jennifer Controlada mentalmente Y básicamente nos encontramos con Radovid Que no era un niño precisamente Pero claro, es un niño Que siempre estuvo bajo la tutela De una hechicera De Filipa de Eilhart Filipa es muy manipuladora Y básicamente tú imagínate Que durante toda tu vida Eres una marioneta De una hechicera Y un día lo descubres Te das cuenta, ¿no? Porque por A o por B Empiezas a ver Maquinaciones ocultas Y te das cuenta De que esa hechicera Que tú a lo mejor Idolatrabas Es una zorra sanguinaria Que se está aprovechando de ti Pues entonces empiezas A cogerle asco a los magos Y es cuando decides Que cuando seas rey Les vas a dar por el culo Y más les vale que les guste Porque no vas a parar Por mucho que griten Básicamente eso es lo que le pasa A Radovid O al menos eso es lo que yo Más o menos pienso En fin de cuentas Esto puede justificar El odio a los magos Quizás no su locura Joder A la guardos Venga ¿Qué salen ahora, tío? En este caso Lo de la locura Pues podemos achacarlo Sencillamente al hecho De que ese rey Un rey suele estar A ver, un rey No hablamos de Juan Carlos ¿Vale? Juanca Y Felipe Son reyes hasta cierto punto Son figuras decorativas Que cobran millones Pero un rey De este calibre Pues supo que básicamente Está sujeto a grandes presiones Y no puede evitar Terminar cayendo en la locura ¿Por qué estábamos buscando A este pavo? Ahora no me acuerdo O sea, yo creía Que íbamos a por Radovid Pero... No sé No sé qué cojones No tengo ni idea De por qué estábamos buscando Un zapatero Es que no me acuerdo ya, tío Es lo malo de jugar Solo una vez a la semana Uff Me va a costar sobrellevarlo Pero entre semana No tengo tiempo Creo que es la primera vez Que estoy dedicando Casi toda la tarde Unas 4 o 5 horas De cada tarde Lunes, martes, miércoles A estudiarme todo lo visto En el día anterior Y a... Bueno, en el día anterior En esa misma mañana Y a prepararme las clases Del día siguiente Creo que es la primera vez Que lo estoy haciendo realmente Porque me encanta Lo que estamos haciendo Es una pasada Ya os hablaré de ello En el futuro No os preocupéis Os dije que os enseñaría algo Cuando empiece a trabajar Un poquito más cositas interesantes Y tenga dibujos o Trabajillos Que puedan ser dignos de mención No os preocupéis Que os los enseñaré Por ahora Por ahora no Solo llevo dos semanas de clase ¿Qué cojones? No hay huellas Yo no veo huellas Creía que debería buscar Arriba o algo Pero por aquí no hay nada Y no me mola Ahora ha cambiado el circulico Me parece No, mira, aquí hay otro Vale, tengo que ir Encontrando los zapatucos Para desplazar el circulico ¿Qué hay otro? Se saben muy poco ¿Qué cojones? Un troll, ¿no? Sí, un troll ¿Qué está haciendo aquí? No, 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 no No, 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 no ¿Lo dejaron aquí? ¿Sí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Og and Pog Og and Pog ¿Eres tus amigos? Fínderinga es Great Ogpog Humans Finder On Big Suzie's Cart Shoes Big Like So Mm-hmm What did they do To this human Ogpog Ohg man's cover steak. They're over. Do you eat him? Nah, no. Body man's. Strength man's. Blah. Augie make man's shoes make. Pog and rog you make? Do you even need shoes? Shoes on homens this is. Shoes wants og, pog and rog. Son tan putamente adorables los trolls. ¿Cómo coño una cosa tan fea puede ser tan adorable, tío? Es impresionante. Me encantan. Putos trolls. Creo que ya ha venido por aquí. Esta estructura me suena. Aquí ya hemos entrado. Sí, además, de hecho, la cueva está marcada como que ya ha entrado. Creo que aquí había una guarida de neckers. Si no me falla la memoria. Ah, sí que por eso estaba el caldero. Creo que en el día en que venimos aquí dije, no me cuesta creer que los neckers cocinen o algo así. Igual lo comenté o lo pensé. Ahora ya sabemos por qué había aquí un caldero. ¡Taller! ¡Hostia! ¡Salió en el primer The Witcher! ¡Salió en el primer The Witcher! ¡Salió en el primer The Witcher! ¡Suscríbete! 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 Ahora, todos nos quedemos. Shλarradorair viene de vuelta. Solo necesita ven a conmigo. Nosotros, ah... comemos un poco de hilo para tus t волos. ¡Ahhh! Listen a Geryl! Él le dice los verdes yran. ¡Suscríbete alATH! Esmonos miembros. Necesitamos una bale de hilo que parla de hilo para ellos, ¿entendes? ¿Qué haces? Me y Geralt vamos a comprar un poco de cuchillo y luego vuelvo a hacer tus brazos para ti ¿Susas porcufa? ¿Y porcufa? Dos parados para cada uno gnar de malas Talagor ¡Vamos! ¡No! No, los brazos eran buenos amigos Sit tight, be back in a bit Goto admit We have a way we troll Never thought of having children Children aren't trolls and vice versa Besides, witches are sterile Ah, you've not changed a bit Still tart as rotten rhubarb Just happen to be passing through Or did someone send you to find me? Roach and Dijkstra Ah, mean they've not forgot me That's nice Though I am grateful you came to get me, Geralt Must have a lot on your mind All those monsters to kill Heard you three are planning to do some killing of your own Huh? They tell you, clowns Kinda Didn't offer any details though Maybe you'd be willing Gesture of gratitude Sorry mate, if they were mum I've got to be mum Hm, be that way How do you even wind up out here? Nilfgaard occupied land now Are you saying the black ones have no use for cobblers? Probably brought their own Brought fuck all as I see it Amateurs in uniform But you'll not find a better cobbler than Tala anywhere in the north? Yeah, right You doubt me You're a spy And you're working with Roach and Dijkstra now Doubt you went out there to fix Nilfgaardian boots Ah, I see you've thought about this I admit it Cobbler acts my cover Who takes an interest in cobblers? No one You sit there, doing your work, hammering on that soul Thanks again Geralt I'll take it from here And I'll be sure to tell Roach and Dijkstra How you bugger dog and his mates sideways As I see it, they'll be so impressed they'll shit themselves So what'll you do now? What do you mean? Head back to Novigrad Dijkstra Roach and I've got a master plan to set in motion I'll ask again Details Forgive me mate, I plow in calm See were it just up to me I'd spill it loud and proud You're trustworthy like no one else I know But I'm not on me own So blooming unilateral decisions are out of the question Trap stays shut I'm afraid Right, gotcha Tell me, you were a fence in Vizima How'd you become a cobbler? Pick the least suspicious profession The fence thing, shite cover Piss too many folk off I didn't need the attention It's all about being an innkeep You meet a lot of folk, you know Tossers mostly But willing to talk about all sorts of things Problem is, you're tied down like a mutt on a chain One and the same yard all the time Whereas a cobbler travels everywhere Better believe it Even cobbled together this fancy rolling stall Lovely Bloody bullseye I made a small fortune out of it since the war started Those pricks in uniform are always marching Know what happens when their cocksucking boots disintegrate? Their feet bleed, blister up Not a soldier out there wouldn't sell his mother for a comfy pair of combat boots So long, Taller And good luck Oh, I could bloody use it Radovid's one crafty oar with a clap But we'll figure a way round that twat Soon the whole bloody north will be blathering about how he got fucked Careful it's not also blathering about three assassins drawn and quartered Hehe, fear not, Geralt We know what we're doing Farewell Well, we have rescatado al señor Taller It's nice For those who don't know Surely you will know Because the primer of the witcher What he said is a summary of the main story This man In his day He was in Wyssima He was also infiltrated Being a spy And the question Is that he was one of the main suspects Of having committed a murder In Wyssima And we had to reveal Who he had been A base of investigating A lot But a lot A lot A lot A lot But it was very difficult Of course So Lo malo Tengo la ventana La conversación Como ha pasado ahora con el troll Solo por decirle Pero es que realmente lo necesito Pues luego le insistas un poquito más Y tienes ahí una opción para no tener que matar a los trolls Porque si hubiera dicho directamente O me lo dais o os mato ¿Nos matas? Inténtalo Y les matamos Pues bueno Se ve que con un poquito más de diálogo Y conversación Se puede directamente Acabar esto con un método menos violento ¿Por qué me sale la misión de Skellige? Tío Que yo quiero seguir con la puta misión secundaria Me cago en Dios O ya no puedo Espera ¿Se cuenta como completada? ¿Cómo se llamaba esta, tío? Tendrían que estar ordenadas por orden de completación ¿De compleción? De completación No sé cuál es la palabra Flores rotas Soñando con un obigrado El tesoro del conde Reuben No sé cómo coño se llamaba La caída de la casa de Reardon No, ahora o nunca La más buscada Una conspiración mortal Rónate con Jigstra Y escolta a Thaler Ajá, confesó que había puesto en marcha un plan para se narrar David y pidió al brujo que puede haber la pasiflora Pero no Yo quiero seguir desde aquí Pero está completada la misión Igual me tengo que pasar por la posada de nuevo O seguir avanzando En... Una solución teatral Seguramente me pasaré entre este capítulo y el siguiente por la posada Por Pasiflora Y si eso ya en el próximo capítulo Pues vemos si podemos seguir con esta conspiración contra Radovid O tenemos que avanzar un poquito más en una solución teatral Para poder continuar con la misión secundaria de Radovid En todo caso, paz y mucho vicio Nos vemos próximamente Venga, deja ya de dar tirones conmigo Nos vemos próximamente con más de Witcher 3 Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!